Oye tipo, esto es Contralona PR, conectando la lucha libre contigo ¿Cumplieron con la tarea que Carlito Caribbean Cool les había encomendado a ustedes? Definitivamente a cabalidad, nosotros hemos hecho la tarea de Carlito al pie de la letra Hemos cubierto todos los pasos que se han tenido que hacer Y créeme, esto no es lo último, aún esto comienza Oye, queremos hablar un momentito sobre cómo ha sido tu transición de árbitro de WLUCI a luchador de WLUCI Y mucha gente quiere saber sobre eso ¿Por qué razón Fashion quiso cambiar de ser árbitro a luchador? Bueno, los planes principales míos desde que yo comencé esto en el 2004 Fue ser luchador profesional Por X o Y razón, nunca pude ejercer la camisa Porque mi peso no me dejaba treparme un cuadrilátero Si mis habilidades siempre las he tenido Pero para ese tiempo comencé con Shane de Glamour Boy en el 2004 Shane de Glamour Boy, muy buen maestro Me enseñó muy bien lo que era ser un luchador en el ring Pero veía que yo no tenía todavía el físico No estaba bien preparado físicamente para treparme un ring Pues surgió la oportunidad de ser árbitro profesional Una cosa que yo acepté Creía que iba a ser un término corto de tiempo Pero se cedió, a los promotores les gustó mi trabajo como árbitro profesional Y me quedé ahí Luego pasé a entrenar con Tommy Diablo Que Tommy Diablo se encargó de meterme en la cabeza Que mi trabajo era ser árbitro Es por tal razón Que yo cuando me desafé de esa camisa Al primero que agarré por el pescuezo Fue el infeliz de Tommy Diablo Pero ya Tommy Diablo pasó al pasado Ya Tommy Diablo fue una etapa de mi vida Y yo pude liberarme de esa camisa Ya que los promotores decían que yo no podía Yo me encargué de demostrarles que sí Yo me convertí En una esperanza Para todos esos luchadores Que en un momento dado Piensan que no pueden llegar a hacer X o Y cosas Yo soy la inspiración Joel De muchos luchadores de la nueva generación Porque así Yo me veo así Me lo dice la gente Yo pude trascender esa barrera Que todas esas personas Pusieron ellos mismos en mi camino Y yo les demostré a ellos Que yo pude cambiar un no Por un sí Y durante el tiempo que estuviste de árbitro Tuviste la oportunidad de mostrar tu talento como luchador Ejemplo de eso Amaro Production en los Estados Unidos Cuéntame al respecto sobre eso Bueno tuve la oportunidad de viajar con Amaro en 2013 En un ofrecimiento que me hizo Un acercamiento que me hizo Amaro Y créeme que el público de Nueva York Es una sensación que Que es indescriptible Como ellos reaccionan Ante algo nuevo que no han visto Y como reciben a los luchadores de aquí de Puerto Rico En lo que es el territorio de los Estados Unidos En verdad Muy buena experiencia que tuve en Nueva York Y creo que se repite muy pronto nuevamente Muy bien Vanila Vargas Cuéntame sobre Vanila Vargas Cómo fue Cómo fue Ese acercamiento O esa conversación que ustedes tuvieron Cómo fue ese junte Cómo se dio ese junte Que vimos en Septiembre Negro del año pasado Bueno Vanila Vargas Es una muchacha que Solo verla se te van los ojos Lo mismo que me pasó a mí Yo me topé con esta muchacha Que de verdad El talento se le ve por encima Y yo tengo buenos gustos Todo el que me conoce Sabe que yo no me confumo con miserias Vanila Vargas Acapara toda la atención De todo el espectador Cuando sale por esa cortina Igual que lo hace conmigo Así ella llegó a mi vida Acaparando su físico Su físico Su personalidad Y yo le ofrecí a ella Que trascendiera Que hiciera algo notable Y que mejor que ser pareja Del hombre que está de moda Ella como toda muchacha inteligente Ha sabido aprovechar la oportunidad No solamente eso Se han abierto las puertas En diferentes partes De... Aquí en Puerto Rico Y no solamente aquí en Puerto Rico Sino en México Para el que la ha visto recientemente En su nueva función de luchadora Ella sí Ella tiene un conocimiento de luchadora Aquí en Puerto Rico Pues tiene otra función conmigo Que ese es el contrato Que tiene actualmente Con la empresa WWC Este... Ser manejadora de este servidor Y llegar hasta donde vamos a llegar Recientemente tuviste la oportunidad De enfrentarte a una leyenda bien importante Aquí en Puerto Rico El rey absoluto de la lucha libre Chiqui Star Eh... Cuéntame sobre eso Luchar con Ricky Star Te simboliza Lucha libre de la A a la Z Eh... Chiqui Star es una persona Que se las conoce todas Que es un... Ha sido... Villano Ha sido... Superhéroe Ha hecho de todo lo que ha tenido que hacer Dentro de un ring Eh... Chiqui Star Como dice su refán de su manga Sale cualquier cosa Pero Chiqui Siempre hay una... Una persona Que siempre termina siendo Más inteligente O quizás La última carta La juegue la otra persona El tiempo lo dirá Así que Chiqui Yo te he demostrado Las veces que nos hemos enfrentado Que... Yo si he aprendido muy bien Soy muy buen estudiante Si no se lo puedes preguntar A tú mi diablo Eh... Yo aprendo mucho Aprendo muy rápido Y créeme Que si de tu vengas Cualquier cosa De las mías También puede pasar Wow Muy bien Fashion se acerca a Summer Madness Uno de los grandes eventos De WWC Eh... Va a celebrarse el sábado 27 de junio En el coliseo Doctor Solávez Ares de Caguas Hace dos años atrás WWC hizo historia En ese coliseo Y regresan este año Fashion Se siente preparado Para ese evento ¿Qué podemos esperar De Ángel Fashion Pérez allí? Summer Madness Es un evento Como cualquier otro Lo único que... Lo que le hace especial A Summer Madness Es que el hombre Que está de mola Va a estar ahí Y no... Joel Yo sé que tú puedes Esa cara de increíble Pero el hombre Que está de moda Ha dado que hablar Desde el primer día Que se trepó un cuadrilátero Lo he demostrado No solamente Frente a sus cámaras Lo he demostrado En vivo Ante esas personas Y se lo voy a seguir demostrando Ante todo Puerto Rico A todo el mundo Eh... Yo sé que yo voy a dar siempre lo mejor Siempre voy con una sola intención Y es de... Quedarme con el show Como siempre lo hago Porque para eso nací Para ser el hombre espectáculo El hombre que está de moda ¡Wow! Muy bien Un mensaje final Que le quieras viendra A toda la fanaticada Que te está viendo ahora mismo A través de Contra el Maper Solamente le quiero decir Que no cambien ese televisor A las 12 de mediodía Los sábados y domingos Porque cuando yo salgo Por esa cortina Lo que voy es a darle El show de su vida Yo soy el hombre Que está de moda El hombre del momento Mi trabajo aquí ahora mismo Es revolucionar La lucha libre puertorriqueña Joel Yo estoy aquí Para cambiar esa apariencia Que tienen muchos promotores Que tienen muchas personas De cómo un luchador De calibre estelar Debe lucir Esa idea de fisiculturismo Errónea Aquí hay nueva generación Nueva sangre Y para eso yo estoy aquí Para demostrarle Al pueblo de Puerto Rico Para demostrarle A todos esos promotores Y hasta ti Joel De que aquí Hay una nueva clase de luchadores De que aquí Hay una nueva sangre de luchadores Y que venimos con hambre Y a quedarnos con todo Lo que tenga que ver En la lucha libre de Puerto Rico Así que Les aconsejo Que si ustedes quieren mantenerse El día de lo que está pasando No solamente con el hombre Que está de moda Sino con todo lo que Contece dentro El Consejo Mundial de Lucha No se pierdan El programa Sigan viendo Y sigan apoyando A esta señora que está aquí Contra la UNAPR Conectando la lucha libre Contigo Contigo El programa En la lucha libre Y sigan Seguir